Sean bienvenidos al video tutorial de VideoShow. Es una herramienta de editor de videos para equipos de Google Play. Disponible por supuesto en Google Play. Al igual que muchos otros usuarios, VideoShow tiene cantidad de opciones, que lo hace incluso el preferido entre muchos usuarios. VideoShow es una aplicación que se compone por clip. Este editor de video es versátil y poderoso. Cada clip dentro de nuestra aplicación puede ser una imagen, un video o unas presentaciones, o captura de pantalla. Ya dentro de la principal de la herramienta, podrán ver la edición de video, los efectos, bastante organizado para que te edites dentro de ella. Es una aplicación tan intuitiva, que tiene un apartado de configuración, para que también puedas configurar el lenguaje en que la necesitas entender. En la opción Mi estudio, aparecen organizados los trabajos que estás realizando como mis dibujos y los trabajos ya renderizados como mis trabajos, listos para compartir. Todos los clips se componen de imágenes o videos que tengas dentro de tu equipo móvil. O puedes activar la pantalla para grabar desde la misma aplicación, incluso cambiarle la orientación al video que estés grabando. Puedes aplicar música, puedes hacer las descargas de forma gratuita, desde la misma aplicación. Este te agrupa lo que ya tengas descargado en Mi Música y el historial de la música que ya has utilizado en otro tipo de proyectos. En otros proyectos dentro de la aplicación, quiero decir. Cada clic puede ser editado, puede cortarse, dividirse, aplicarle zoom, entre otros. En este ejemplo, se ha cortado el clip, pero se selecciona el intervalo de tiempo en que se tiene que cortar. En este otro ejemplo, se ha cambiado la orientación de la pantalla para ver mejor el video grabado o captado. En este caso, se aplica el zoom para enfocar la imagen más en el centro, resaltando algo. Y posterior, se coloca el zoom que corresponde para que se vea completo. En este caso, se pretende dividir el video o el clip que se está editando. Se presiona dividir, se selecciona el intervalo de tiempo, se presiona aceptar, y en lugar de un clic, aparecen dos clics. Posteriormente, podemos descartar el clip que no necesitamos. Seleccionamos en la X, nos pregunta si estamos seguros, y efectivamente se elimina y aparece un solo video o clip allí en la aplicación. Video Show en su tienda te permite descargar temas, música, efectos, entre otros. Puedes seleccionar las imágenes y los videos y las fotografías que tengas almacenado en tu teléfono móvil, o puedes presionar en la parte superior en activar cámara para grabar desde ese mismo instante. Si seleccionas imágenes, accederás a las carpetas de las imágenes que tienes en tu dispositivo móvil, las seleccionas y así añades al proyecto los clips. Al estar editando un proyecto, te aparece la pestaña de tema, donde seleccionando uno, puedes aplicar transiciones de uno a la vez a todo el proyecto, ya que las trae por defecto, sonar, que es la música, incluso al final la voz para grabar sobre la música que hayas seleccionado. En la pestaña de editar, agregas los clips, subtítulos, transiciones, filtros, efectos, también puedes agregar etiquetas, marca de agua, puedes bornear algo dentro del clip que tengas, puedes agregar GIF y se clasifican, ahí puedes ver la clasificación de todos los clips que tengas dentro del proyecto que estás editando. Aparece la parte de configuración, donde se puede establecer la duración máxima del video, el fondo, entre otros. Este no se usa mucho. Nos enfocaremos en los clips, cuando le das en la pestaña de editar, este ahí te aparece en los clips cargados, te aparece lo de duración, zoom, ajustes. Si vas a añadir uno, le presionas en la crucecita que viste en la parte anterior y él te dice de la galería o quieres añadir un clic en blanco. En la galería elegirás bien sea desde una carpeta de imágenes que tengas o un video que tengas descargado en tu equipo móvil. Seleccionas los clips, le das clic en próximo y ahí te los va a agregar a tu editor de proyecto. Observa muy bien que acá se ven que cada clip tiene una duración de 12 segundos. Eso lo puedes configurar. Puedes aplicar efectos. Va a ser en un intervalo de tiempo específico. Seleccionas el tiempo en que va a durar el efecto. Puedes aplicar varios efectos en la línea de tiempo completa de todo tu proyecto. Puedes incorporar etiquetas, no solamente las que trae por defecto la aplicación, sino imágenes que tengas descargadas. A esa etiqueta le pones un tamaño o una posición específica y también en la línea de tiempo estableces cuánto tiempo estará allí la etiqueta. Puedes aplicar una marca de agua. La marca de agua sería una imagen que tú tengas en tu dispositivo y que lo vas a usar para marcar tu proyecto. O simplemente mantener eso deshabilitado y no tener ninguna marca de agua. Puedes aplicar subtítulos también en un intervalo de tiempo específico. Recuerda, en toda la línea de tiempo del video puedes aplicar varios subtítulos. Le das a la crucecita. Aparece el cuadro de texto donde vas a colocar el subtítulo que necesitas que aparezca. Le das a aceptar. A ese subtítulo también le puedes aplicar, digamos, un formato. Él trae varias configuraciones. De esa manera ajusta el texto también. Le puedes colocar el color. Cambiar el tamaño del subtítulo. Seleccionas el intervalo de tiempo en que va a aparecer ese subtítulo. Ajustar la fuente. Observa la flecha del lado izquierdo. Es para arrastrar, es decir, desde aquí vas a empezar. Y la del lado derecho es para ampliarlo. Es decir, hasta dónde va a estar el subtítulo puesto allí en la línea de tiempo. Puedes aplicar clips en blanco. Es decir, ahí en blanco podrías poner subtítulos, algo que tú necesitas que se vea claramente. O una imagen sola. Puedes aplicarlo partiendo de un captura de pantalla que hagas con tu cámara de teléfono. Recuerda, cada clip puedes configurarle la duración. Eso cuando estás editando el clip directamente. Le das, seleccionas duración. Te aparece entonces para que selecciones cuánto tiempo de duración, cuántos segundos. Puedes darle incluso más de 10 segundos, mucho más. Y puedes establecerlo para todas las fotos de una vez. O si no le pasas eso, solamente se va a hacer para un solo clip. Puedes aplicar efectos de sonido en pequeños intervalos de tiempo dentro de tu video o proyecto que estás realizando. Puedes descargar esos efectos de la tienda. Puedes grabar voz sobre, incluso teniendo los efectos de sonido, puedes grabar la voz para que tu video tenga ese plus. Bueno, espero les sirva. Muchas gracias por su atención. Y bueno, hasta un próximo microcurso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!